¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de pláticas desde el confinamiento, un lugar diseñado desde seminovos.com, desde la Tama Autos para todos ustedes, para que juntos podamos encontrar las respuestas a toda esta serie de incertidumbres que nos rodean debido a la emergencia sanitaria. Hoy es un día muy especial, como ustedes saben también tuvimos un sismo, esperemos que todos se encuentren bastante bien, que no haya pasado a mayores, pero también es un día muy especial porque tenemos un invitado que ya teníamos muchas ganas de conversar porque representa a una marca que la verdad hace las cosas distintas, tiene productos de muy alta calidad, tiene cuestiones en torno a la mercadotecnia muy interesantes, es Erick González, gerente de mercadotecnia de autos en Suzuki, México. Erick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adolfo, van a creer que pagamos esa introducción tan bonita, muchas gracias, gracias por el espacio, y bien, la verdad es que feliz de estar aquí contigo y con la gente que nos esté viendo, gracias por el espacio. Muchas gracias, Erick. ¿Cómo te fue? ¿Dónde te agarró el temblor? Mira, para serte honesto, me agarró en el corporativo, ahorita estoy ya aquí en su casa, pero justo estamos, me toca ser parte de este comité de regreso seguro al trabajo, es un comité que todas las empresas, sin importar el giro a la que se dediquen, tienen que conformar para poder completar algunos puntos que la autoridad está pidiendo que se tengan en los centros de trabajo. Entonces, justo estábamos en plena reunión, revisando si Suzuki ya cuenta con todos esos puntos, cuando de repente sentimos que empezaba a bailar el edificio. El jalón. Oye, pero qué interesante, porque entonces ustedes ya también están en un plan, ya se están alineando en un sentido para volver, obviamente, a sus actividades en la nueva normalidad, digamos, ¿no? Mira, es un tema bien interesante. Contestando a tu pregunta, sí. Sí, porque es algo que la autoridad en México ha solicitado, y como siempre Suzuki ha sido muy respetuoso de todo lo que el gobierno, tanto federal como local, en cada uno de los estados donde tenemos representación, gracias a nuestros concesionarios, solicita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo precisamente todo lo que la autoridad nos pide para que el corporativo cumpla con las normas para cuidar al personal, que, como podrás entender, es el activo más valioso de la empresa. Pero nuestra actividad no ha parado. Es decir, no estamos volviendo a actividades. Nunca vamos a regresar a las actividades como las conocíamos. Nunca vamos a regresar a un corporativo como el que dejamos a finales de marzo. Pero nuestra actividad no paró, incluso se incrementó, ¿no? Incluso las primeras semanas fueron, y yo les llamaría caóticas, por no decir otra cosa, suponiendo que hay menores de edad viendo esto, pero fueron semanas muy agitadas, muy violentas, de horarios de trabajo muy extendidos, porque, como te podrás imaginar, Adolfo, hubo que replantear la estrategia de todo el año en unos días. Sí, me imagino. Nadie teníamos esto en el mapa. Es algo que nadie tenía, obviamente, en el presupuesto como tal. Nadie sabía que iba a pasar una situación así. Y concuerdo contigo al 100% en el que las cosas no van a ser como antes. Es decir, es un nuevo mundo, ¿no? Que ha aprendido, pues, obviamente, con todo lo que ha pasado. Pero, mi querido Eric, estábamos ya entrando a un súper tema, pero no me quiero salir de unas cuantas preguntas que teníamos preparadas para ti, que tienen que ver un poco más con el lado personal, para que la gente pueda hacer un match, digamos, más natural con nosotros, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el primer contacto memorable que recuerdas con un automóvil? Yo creo que haber visto llegar a mi padre alguna vez a casa en un... Déjame, creo que era un levarón naranja. Ok. No, creo que ese es el primer recuerdo que tengo relacionado a los autos. A partir de ahí tengo uno muy significativo, que es cuando yo tenía como 6 o 7 años, donde, ya sabes, el típico tío en una comida familiar te pregunta, mi hijo, ¿y tú qué quieres ser de grande, no? O sea, te dices, no, a pesar que iba a empezar la primaria, pero la típica pregunta, ajá, exactamente. Y me acuerdo clarito que la respuesta fue, pues, no sé qué quiero hacer, pero sé qué tiene que ver algo con coches. Órale. Entonces, afortunadamente, como que nunca tuve peleada mi vida con el tema de los autos, entonces, creo que esos son los dos primeros recuerdos que tengo alrededor de estas cosas con llantas que nos apasionan. Órale. Y son recuerdos, yo me imagino, que muy bonitos, como el de tu padre, ¿no? A mí también me pasa que cuando yo me acuerdo de ese momento memorable, tiene que ver igual con mi papá llegando en un coche, ¿no? En un coche nuevo que se había comprado. Y son dos cosas impactantes. Por un lado, tu padre, que lo encuentras feliz con su coche y después algo tan bonito como puede ser un coche, ¿no? Entonces, hace un match perfecto en la cabeza y ahí te deja un bonito recuerdo. Sin duda. Eric, ¿a qué edad aprendiste a manejar? Pues yo creo que a mí me pasó lo que le pasa a mucha de la gente que nos podría estar viendo. Aprendí a manejar casi a escondidas. Aprendí a manejar con coches prestados, pero creo que el primer recuerdo que tengo de haber movido un coche en toda forma, no un go-kart, ni un coche más pequeño, un automóvil en toda forma, fue a los 14 años. En Veracruz, justo en unas vacaciones familiares, mi papá se bajó a la tienda, no sé qué. A mí se me hizo fácil sentarme en el asiento de piloto y cuando mi papá regresó, en vez de enojarse, me dijo, está bien, maneja, yo te voy a ir diciendo, pero vamos a hacerlo con cuidado. Entonces, creo que ese fue el primer momento que empezaron mis clases oficiales. Antes de eso, pues me usaba los coches de mis amigos y los movía, ya sabes, dos cuadras y eso, pero creo que ese fue el momento. A los 14 años fue el primer momento en el que empecé a conducir. Ok, ok. Joven, joven. Por ahí la gente empieza, creo que como a los 15, 16, por cuestiones de los permisos, pero yo creo que en la manejada entre más rápido es mejor, que se entienda rápido también una cuestión de ser lógicos, no que tengas seis años y te aventures a manejar un camión, por ejemplo. Por supuesto, sí. Pero sí en el sentido de que generas más rápido esa pericia y esa coordinación que se necesita, ¿no? Porque no, a veces no nada más es manejar, es estar viendo todo lo que está en tu entorno para que todo fluya de una manera adecuada, ¿no, Erick? Yo creo que tiene que ver también más con un sentido de responsabilidad. Afortunadamente, durante mi trayectoria en el mundo de los autos, una de las partes de mi experiencia profesional estuvo, bueno, y hasta la fecha está muy inmersa en la organización de eventos relacionada a los autos. Ok. Durante algunos años estuve cerca de cursos de capacitación en el que sensibilizamos a la gente de la gran responsabilidad que es tener un automóvil bajo tu mando. Cuando a ti te cae el 20 de el arma letal que puedes tener entre manos con un uso inadecuado, creo que no se trata de capacidades físicas o motoras, ¿no? Es más bien un tema completamente de responsabilidad, de capacidad emocional y de entender que tienes algo que te puede dar horas infinitas de diversión o para terminar con tu vida en un instante. Sí, claro, por completo, por completo. Tiene esa doble cara el automóvil, ¿no? Que hay que saber y que hay que obviamente saber usar. Ahora, Eddie, pasemos a lo profesional. Ahora, me gustaría que nos comentaras qué labor desempeñas en Suzuki, México. Claro. Yo soy a cargo, Adolfo, del área de mercadotecnia de la división de automóviles. Ok. Tengo en Suzuki, entré en noviembre, perdón, en enero, en enero de 2018. Entonces, digamos que llevo dos años completito y una primavera guardado. Lo que llevamos, el cuarto de este año que llevamos encerrados es lo que tengo ya en la marca, desde enero de 2018. Ok. Y en este sentido, ¿cómo fue el proceso, digamos, en el que tú te enteras? O sea, me gustaría que nos llevaras a ese momento en el que, te imagino, estás en la cotidianeidad de tu día y de repente, no sé, te llega un correo, una llamada y te empiezan a avisar que todo está por cambiar en un giro de 360 grados. Primero que nos cuentes esa experiencia, ¿no? ¿Cómo fue? Y después que nos digas cómo fue la otra parte, el lado B, ¿no? Al que la mayoría estuvimos expuestos, que es cuestiones como cómo transformaste tu casa en una oficina. Perdón, Adolfo. ¿Nos referimos al momento en el que nos avisaron que veníamos a trabajar a casa? Ajá, en el momento en el que te informan que está a punto de cambiar por la cuestión del COVID. Pues, mira, la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo se dieron las cosas en Suzuki. Te platico porque nosotros tomamos la decisión de ir a home office, a la modalidad de home office, unos días antes de que la autoridad así lo solicitara. Entonces, digamos que no vino, no fue un aviso sorpresa, sino simplemente escuchando noticias internacionales, como podrás entender. Suzuki hizo una marca con representación multinacional. Escuchando noticias nacionales, dando un seguimiento. Los japoneses escuchan mucho a la competencia, tienen mucho respeto por la competencia. Entonces, entre japoneses, a diferencia de otras nacionalidades, no tienen ningún empacho en que nuestro director general llamaba al director general de Honda, de Yamaha, a las representaciones. No, Toyota no, porque el director general de Toyota no es japonés. Pero digamos que entre con nacionales de empresas japonesas en México, estuvieron siempre en mucha comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo así? ¿Ustedes cómo lo están haciendo? Entonces, no había este celo profesional. Al contrario, había una preocupación genuina por las personas y en base a eso se fueron tomando decisiones adelantadas y, en mi particular opinión, muy acertadas. Entonces, no fue un día de, ya no vengan. Aunque sí, evidentemente se preparó, se tuvo un día de decir, hoy es el último del que venimos en la oficina, por favor, llévense lo que sea indispensable y lo estamos haciendo como previsión. Una semana después de eso, entonces sí, vino el lockdown general por parte de las autoridades y ahí fue donde, digamos, oficialmente empezó la cuarentena. Pero Suzuki Motor de México empezó unos días antes. Y para la segunda parte de la pregunta, es ¿cómo adapté mi casa a una oficina? Bueno, pues la verdad es que no hice muchos cambios, ¿no? Pues tenía un lugar en mi comedor, compré un par de cojines porque las sillas del comedor no es una silla de oficina. Claro. Estar entre 10 y 12 horas ahí sentado no es un lugar que esté pensado para eso. Creo que el cambio más drástico que hice fue este que les voy a enseñar. Estas luces que le puse a mi computadora precisamente para poder tener este tipo de videoconferencias y entrevistas. Y poco más. Creo que la adaptación más fuerte que tuvo que darse, y eso estoy muy agradecido, fue con mi esposa, porque fue cuando empezamos a intercalar los horarios para cuidar a nuestro pequeñito. Entonces, que también es una parte en la que innegablemente te tienes que adaptar. A veces estás a media conferencia y el bebé se atraviesa aquí y tienes que ser empático, tienes que entender que la gente está en su casa. Claro. Eres tú el que está invadiendo de alguna manera esos espacios tan personales, tan primeros, y a veces hay que ser muy empáticos con las personas. Ok, ok. Eric, si me permites, voy a recordar a la gente que estamos platicando contigo, Eric González, gerente de Mercadotecnia de Autos en Suzuki, México. Y agradecerles también a las personas que se están conectando. Recuerden que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Por ejemplo, aquí Gustavo Alvarado Acosta pregunta algo muy oportuno que tiene que ver justamente con algo que te voy a preguntar a continuación. Él pregunta, ¿cuándo reabren al público en CDMX y zona metropolitana? Ya adelantaste un poco que ustedes nunca cerraron como tal, que ustedes estuvieron en un plan, pero ese es el plan el que me gustaría que nos contaras a todos nosotros en el sentido de cómo se organizaron en este periodo para poder estar de la mano con el cliente y para poder seguir rumbo a sus estrategias, a sus resultados como marca. Sí, Adolfo. Voy a dividir la respuesta en tres puntos. Ok. Lo primero es, gracias por la pregunta. Me parece muy oportuno aclarar el tema. Lo primero es, yo me refería a nuestro corporativo, a las oficinas centrales de Suzuki Motor de México en el Estado de México. Ese es el corporativo al que yo me refería, que estamos por reabrir, pero eso no sucederá hasta que las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México lo permitan. Yo quiero entender que la pregunta que me acabas de hacer, a favor de leerme, estaba dirigida a los concesionarios. Entonces, nuestros concesionarios abrirán solo hasta que la autoridad competente del Estado donde se encuentren o de la localidad donde se encuentren den su autorización para que esto suceda. ¿A qué me refiero con esto? En la Ciudad de México y en el Estado de México, como saben, todavía nos encontramos en una situación de semáforo rojo. Por lo mismo, los concesionarios no han abierto. Hay que recordar un punto muy importante. Los concesionarios, los dealers, las tiendas donde una persona como tú y yo, podemos ir a comprar un auto, son empresas completamente independientes de los corporativos. Entonces, una cosa es el proceso de reapertura del corporativo que tenga Suzuki Motor de México y otro boleto muy diferente es el proceso de reapertura que tenga Autos Adolfo S.A.S.B. Nosotros le damos la concesión de la marca. Y eso sucede con Suzuki y con todas las marcas de México. Eso no es un seguro. Autos Adolfo S.A.S.B. tiene que completar su propio proceso de reapertura. Nosotros no podemos dar ninguna indicación por encima de lo que indique la ley, de lo que marque la ley. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, ¿cuándo se reabrirán los concesionarios? ¿Se reabrirán cuando la federación y los gobiernos locales así lo permitan? Ok, excelente. Primera, claro, son dos cuestiones muy distintas, como dices. Una es el corporativo, pero la otra tiene que ver con el negocio como tal de las agencias, que además de ser un negocio alterno, depende obviamente de otras situaciones, como pueden ser las cuestiones oficiales del gobierno. Es decir, la comunicación oficial, que el lugar donde esté la agencia declare para que se pueda renovar la actividad como tal. Ahora... Y si me dejas completar, el tercer punto de la respuesta es qué pasa con nuestras áreas de servicio. Nuestras áreas de servicio por ser talleres se consideraron desde el principio como áreas de atención indispensable. Es decir, como si tú eres un médico y en ese momento necesitas llevar a cambiar una llanta, sea un servicio, tener nuestros talleres, estuvieron funcionando y estarán funcionando continuamente. Esos no tuvieron interrupción. Entonces, esas son las tres divisiones de la respuesta que me gustaría completar. Perdón, te interrumpí, Adolfo. No, no te preocupes, Erick. Ahora, en este sentido, ¿hicieron alguna estrategia para que la gente que ya tenía una intención de compra pudiera concretarla durante este periodo? Es decir, ¿activaron alguna especie de protocolo para esto? No protocolo. Lo que sí hicimos fue darle a la gente que estaba buscando un auto la primera buena noticia del año. Claro. Como te podrás imaginar, y hoy tú empezabas diciendo eso, ¿no? El temblor. Me parece que el 2020 nos pegó con tubo. Algo le hicimos al año porque empezamos con una noticia sobre otra y luego vámonos todos a casa. Entonces, creíamos que era importante darle a la gente buenas noticias. ¿Y a qué me refiero con eso? Con nuestra oferta comercial. Suzuki, después de analizar detenidamente todo lo que había en el mercado, precisamente para la gente que acabas de mencionar que estaba en proceso de compra de un auto, nos dimos cuenta que otras marcas estaban ofreciendo adelantar, digamos, más bien concretar la compra mediante un pago de un enganche muy alto o pateaban el pago tres meses adelante o te perdonaban la primera mensualidad incluyéndotela en el enganche. Es decir, había una serie de promociones que de primera línea parecían atractivas pero cuando te ponías a ver las letras chiquitas no lo eran tanto. ¿Qué hizo Suzuki? Saca la primera buena noticia del año. ¿Qué es esto? Es la mejor promoción que hay en el mercado nacional. Brevemente te la describo que es, tenemos enganche desde el 15%, tasa de interés la más baja del mercado 8.99 y lo más importante, Suzuki no se preocupa por ti por los dos o tres siguientes meses. Suzuki está dando mantenimiento gratis durante los tres siguientes años en todos los modelos 2020. Entonces, claro, esa reacción a lo que acabas de tener es la que estuvimos buscando en ese cliente potencial que estaba buscando que autocomprar y la verdad es que gracias a esta promoción es que hemos tenido los resultados no puedo decir buenos ni siquiera diría que medianos pero es que pudimos salir adelante de este bache que se nos presentó. Entonces, eso es lo que lo que hicimos con una estrategia digital muy agresiva. Nunca habíamos tenido esos niveles de inversión en digital pero bueno, pues había que adaptarse rápido a la nueva modalidad de la gente estar en casa. Eso es lo que hicimos para atender al nuevo cliente. Claro, porque una de las cosas que se comentan también en este contexto es que hubo una evolución digital, ¿no? En el sentido que las personas adelantaron, hay quien dice cuatro, hay quien dice cinco años su uso de internet, de digital en el sentido de compra. Si bien hay grandes ejemplos muy madurados en México como puede ser Amazon o otras tiendas que te llevan todo hasta la puerta de tu casa, en el sentido automotriz sí requería un esfuerzo extra, ¿no? Porque no es las condiciones del mexicano, no quiero generalizar, pero tenemos algo de que si no estamos viendo lo que estamos a punto de pagar y más tal vez en una cuestión de costo elevado como puede ser un vehículo, una de las compras más importantes de tu vida, se podría complicar un poco más. Ahora, en este sentido, Erick, en la práctica como tal, ¿cómo fue concretar la mejor noticia del año? Es decir, ¿cómo actuaron en los concesionarios? ¿Cómo actuaron los vendedores? ¿Ahí desplegaron algún WhatsApp especializado? ¿Hicieron, no sé, videoconferencias para que los clientes pudieran ver los coches en tiempo real? ¿Nos puedes contar algo de esto? Por supuesto. La verdad es que fue muy interesante la respuesta de nuestros concesionarios de los asesores de venta. Todos entendieron que había que emigrar de un sistema tradicional de atención, de unos horarios tradicionales de atención a un horario 24-7 en donde la inmediatez es uno de los factores más importantes. A nivel corporativo tuvimos varias capacitaciones, tomamos varios webinars en el que tratamos de entender al consumidor electrónico. En principio, el consumidor electrónico y el que iba a las tiendas de cualquier índole, no importa ahorita de qué rama del comercio estemos hablando, es básicamente el mismo. Sin embargo, la persona que está comprando online está sujeta a algunos inputs de estrés muy altos. Por ejemplo, el tener que dar tus datos como lo acabas de decir, los datos de tu tarjeta de crédito en una plataforma que no conoces o si es la primera vez que te enfrentas al comercio electrónico, te pone tenso, te pone ansioso. Una vez que logras tomar confianza y superar esa barrera, empiezas a pelear con el tema del tiempo. tienes menos cosas que hacer, tienes menos cosas con que distraerte, tienes menos actividades, entonces el tiempo empieza a jugar un factor. En general, el consumidor electrónico es ansioso por definición, quiere encontrar rápido la información, quiere encontrar rápido el tiempo, quiere encontrar rápido el producto que está buscando, quiere tener una respuesta exacta a lo que está preguntando y quiere recibir lo más pronto posible lo que compró. Y quiere además que el proceso de compra y que la experiencia de compra sea amigable y que no crea que al rato le van a empezar a llegar cargos por cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo fue que bajamos toda esta información y toda esta capacitación que tuvimos sobre este nuevo cliente digital? Primero, tuvimos que entender que entre nosotros, entre el corporativo y ese cliente, ese potencial cliente ahora en línea, había una persona medular que es el concesionario. El concesionario era una parte que a Suzuki Motor de México le preocupaba muchísimo porque ellos son los primeros que tuvieron que aguantar seguir pagando renta, seguir pagando unos sueldos, seguir pagando agua, luz, aunque no se usar, pero son cuentas que siguen pagando con cero visitas al piso de venta. Y cuando digo cero es cero porque como recuerdas hubo algunos lugares en donde se prohibió por completo incluso la circulación de algunas personas en la calle, bueno, se vivió de diferentes maneras en diferentes partes del país. Entonces, hasta la fecha algunos de nuestros pisos de venta siguen cerrados. Entonces, él era el primero que tenía que entender que para que su negocio subsistiera tenía que hacer esta migración, tenía que hacer cambios en sus roles de guardia, tenía que hacer cambios en su atención, tenía que entender que en el mismo monitor donde estaban buscando sus datos, la persona tenía otras cuatro o cinco ventanas abiertas al mismo tiempo comparando contra la competencia. Y una de las máximas que existen en mercadotecnia es que la gente no se defrauda de las marcas o de los productos, la gente se decepciona del servicio. Tú puedes estar enamorado de una marca, tú puedes estar enamorado de un modelo de auto, de un perfume, de lo que tú gustes o demandes. Podemos usar cualquier ejemplo. Si tú recibes un mal servicio que cuando tú estás en la experiencia de compra, ese mal servicio es más potente que el amor que tenías a la marca. Es probable que aunque sea un caprichito te muevas a otro dealer, es probable que te muevas, o sea, que te trajes ese momento y lo busques por internet, o sea, que busques otros medios de conseguir tu producto, pero también es altamente probable que decidas cambiar la marca de lo que ibas a comprar. Entonces, con esa idea en mente, nuestros concesionarios establecieron, así es, grupos de WhatsApp, generamos videos, walk-around de los coches para poder estar haciendo pruebas virtuales, que ahora, más adelante, me gustaría contarte qué estamos haciendo a nivel de marca, con eso estamos lanzando una iniciativa que nadie más tiene, donde la gente puede subirse al coche virtualmente con algunos colegas tuyos para hacer un viaje 360 en el auto, es una iniciativa bastante divertida, donde la gente puede conocer nuestros coches, pero regresando al tema de los asesores, hicieron del teléfono su mejor amigo, si de por sí ya lo era, ahora tuvieron que moverse mucho a atender rápido y bien a la gente que estaba en línea, entonces sí, hubo una transformación digital muy importante tanto dentro de la marca como dentro de los concesionarios. Es completamente interesante todo esto que me estás diciendo porque obviamente es parte de la adaptación, es parte de no dejar de lado al consumidor, de respaldarlo, de generar esa solidez como marca para que no pasara ese mal sabor de boca al final, que nadie quiera a la hora de estar ofertando algo. Eric, ahora que ya me dejaste bien picado, ya ves, ya estabas entrando con mucha precisión con este comentario que me ibas a hacer sobre estas muestras de videos 360. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Quién está participando? ¿Cómo les ha ido en ventas? Pues, bueno, si quieres, hablamos primero de la iniciativa y ahora vamos al tema de ventas. ¿Qué es esta iniciativa? La iniciativa se llama Suzuki Virtual Drive. ¿Qué es Suzuki Virtual Drive? Es, imagina que tú vas a encontrar navegando por la red el aviso de que vas a poder, seguro lo conoces, lo tuvimos la semana pasada, vas a poder entrar al auto con Frankie Mostro, ¿no? Uno de los periodistas automotrices más conocidos en el medio digital en México. Entonces, mediante una cámara 360, 360 grados, la persona puede ver el interior del coche e interactuar con el periodista mientras el periodista en turno va realizando estos recorridos. ¿Por qué pensamos en eso? Sabemos que la gente hoy está consumiendo contenido en vivo. Por eso es que nos encanta participar en este tipo de entrevistas. Por eso cuando Ana, nuestra coordinadora de relaciones públicas, me dijo oye, vamos a tener un live con Adolfo, le dije sí, por supuesto, la gente está consumiendo mucho más contenido en vivo que antes. Eso no levanté una piedra y me encontré un papelito que dijera, la gente está consumiendo contenido en vivo. No, por supuesto que no. Esas son investigaciones a nivel de analítica y de social listening que hacemos para decidir qué tipo de inversión y qué tipo de estrategias tomar. Entonces, ¿qué sucede en esos Suzuki Virtual VTN Driving? es la gente ve lo que hace el periodista, ve el auto, ve el entorno y además interactúa con el periodista. No le puede preguntar qué se siente, de cómo siente el volante, que acelere, que frene, que les platique del consumo, que les platique cómo es la conectividad con el sistema de infoentretenimiento del auto. Es decir, es una interacción uno a uno con el periodista que en su momento está llevando a cabo la prueba. Entonces, si me lo permites, me gustaría mencionarte la página de internet para que la gente esté al pendiente de dónde puede estar sabiendo de estas pruebas. Es www.suzuki-virtual.com.mx ¿Cuándo se hacen? Disculpa. No, no te preocupes, el contrario. ¿Cuál es la página? Es www.suzuki-virtual.com.mx Cada cuento se hace tuvimos la semana pasada uno en breve, si no por ahí Ana me puede confirmar el dato, esta semana tenemos otra y así una semana iremos liberando cada una de estas pruebas virtuales en nuestras redes sociales. Qué interesante y más con el buen Frankie Mostro que tiene una personalidad única en el sentido de siempre ser muy irreverente. Lo conocemos bien, fue colaborador de www.suminos.com Y bueno, la verdad que una muy, muy, muy grata experiencia. Eric, déjame recordarle a la gente que sigue con nosotros que estamos contigo. Eric González, gerente de Mercadotecnia de Autos en Suzuki, México. Ya llegaron unas cuantas preguntas más. Venga, parece que nos están leyendo la mente porque son temas que, que, que vienen, que vienen justamente, mira, por ejemplo, dice Josué Pérez, dice, tengo un Suzuki Vsuit Sport, ¿qué deberíamos esperar en los próximos años? Eh, para ir más. Claro, es, es, es un coche que se va a convertir en un, en un coleccionable y más de estas ediciones que llegaron con las calcomanías de la primera edición. Los kanjis en la, en el poste C. Van a, van a ser muy buscados después. Dice, ah, viene, viene, viene un tema, viene un tema que nuestra querida Ana eh, ya habíamos platicado un poquito de ello, pero la gente, la verdad es que lo sigue recordando, lo sigue recordando, lo sigue diciendo. Dice, ya queremos el Suzuki Jimmy en México. Jimmy, sí. Yo también. Por ahí dice Arnulfo Cortés, dice, me pueden enviar información de seminuevos camionetas familiares. Esto también es una pregunta muy interesante porque es algo que te iba a preguntar. ¿Cómo están ustedes ahora manejando sus protillas de vehículos seminuevos? Desde el corporativo no tenemos ninguna política de venta de seminuevos. Para ello, invitaría a la persona a la que nos hizo favor de hacer la pregunta a que se acerque directamente con el contesionario más cercano a su domicilio y le pregunte sobre sobre seminuevos de Suzuki. La verdad, y no quiero no quiero pecar de vanidoso en ese sentido, pero casi no tenemos seminuevos de la marca. El precio de reventa de nuestros autos es uno de los mejores del mercado. Entonces, es muy raro, muy raro que un seminuevo Suzuki permanezca mucho tiempo en piso de venta. Es tan bueno el nivel de inversión que tú puedes realizar cuando compras un auto de nuestra marca que generalmente personas que se dedican a este tema de estar buscando las mejores oportunidades los tienen muy bien focalizados. Entonces, mi consejo sería ese, acercarse a su concesionario más cercano y preguntar si en algún periodo de tiempo razonable vendrá la venta de el demo o alguien que haya decidido dejar su Suzuki por tomar uno más reciente. Eso es muy normal. Es normal que lo llevas al concesionario a tu servicio y dices ya lo terminé de pagar y el coche tiene cuatro años mejor lo dejo y me llevo una Vitara. Eso es muy normal. Pero ese seminuevo dura si te digo días tal vez me esté viendo largo porque el precio de reventa de nuestros coches es muy bueno. La verdad es que te creo en seminuevos.com una de las búsquedas más recurrentes tiene que ver con Suzuki y son autos que como te decía en un principio en la introducción son autos que la gente busca son autos de muy buena calidad que tienen este lado incluso pasional deportivo tienen productos como Suzuki Swift Sport y tienen varios highlights más como por ejemplo que es algo muy importante al menos para mí a la hora de comprar un vehículo que los costos del seguro son bastante bajos y por el otro lado son una de las son si no es que la marca con el menor porcentaje o índice de robo de vehículos de sinistralidad de sinistralidad y eso habla de lo bueno que son como marca y como producto ¿cuál es su producto estrella en estos momentos? ¿cuál es el vehículo que más se ha estado comercializando en Suzuki? me encanta esa pregunta porque nos da oportunidad de hablar de una de las grandes fortalezas a veces nos preguntan mucho de ¿cómo le he hecho Suzuki para que le vaya bien en México? y esta pregunta Adolfo nos da precisamente luz sobre una de las respuestas ¿cuál es el best seller de Suzuki? te voy a decir que afortunadamente no tenemos uno afortunadamente tenemos más de uno Suzuki Ignis Suzuki Swift en este caso Ertira que también me fue muy bien y Vitara son lo que componen en proporciones muy parecidas el mix de ventas principal de la marca entonces cuando había pocos modelos de la marca en México sí Swift siempre fue digamos el campeón pero de repente aparece en escena este Nano S-UV Ignis que viene a romper paradigmas donde dice un S-UV tiene que ser grande estorboso y no no necesariamente no eso es lo que viene a demostrar con Ignis que tienes un coche alto un coche espacioso de cotas muy limitadas en el que la gente se siente segura que es vistoso porque el coche tiene esa magia te puede encantar o lo puedes odiar claro es un es un coche que por ejemplo no se vende en Japón de esas decisiones que a veces no entendemos pero que a la gente le encantaría que se vendiera en Japón nosotros tenemos la fortuna de tenerlo de tenerlo en México pero este bien luego viene evitar a que después de la renovación y el facelift que tuvo a principios de 2019 también se ha colocado como una de las favoritas del público del público mexicano la SUV más segura en su segmento única turbo con caja manual entonces tiene grandes ventajas y por último tenemos a Ertiga que Ertiga fue una sorpresa grata para todo el mundo Ertiga que vino a meterse en el terreno de Avanza que Avanza durante mucho tiempo fue la digamos estaba viviendo solita en ese terreno después viene BRB con resultados no tan favorables para Honda y después llega Ertiga que viene a romper todo esto y viene a decirle a Avanza hay que hay que renovar el trono entonces hay veces donde vendemos más que Avanza hay veces donde venden más ellos que nosotros pero ya hay alguien más hay una opción más para el mercado mexicano y con Ertiga nos ha ido nos ha ido muy bien un vehículo multifamiliar con capacidad para siete pasajeros que te brinda todas las ventajas de un vehículo que puedes utilizar para tu pequeño comercio pero que también tiene todas las comodidades para un vehículo para una familia de mediana a grande claro es un vehículo de mucha batalla tuvimos la oportunidad nos invitaron a la prueba y presentación oficial en Guadalajara y pudimos constatar eso que es un vehículo muy dinámico tiene aire acondicionado en las filas traseras para abatir los asientos es bastante fácil es decir no solamente se perfila como un vehículo familiar en su totalidad sino que es un vehículo que ha estado siendo adoptado por servicios de movilidad y eso es algo que resalta obviamente su capacidad su dinamismo por decirlo de alguna forma Erick siguen llegando más preguntas en estos momentos viene viene dice justo mira yo creo que nos están escuchando aquí dice Eli de Gea dice que me recomiendan más para una vida familiar con muchos hijos Vitara o Ertiga 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 sin duda sí sí Vitara es una de esas maravillas es uno de esos diamantitos en donde una vez que manejas la turbo dices es para mí solo es un auto que se mueve increíblemente bien pero respondiendo esa pregunta en particular Ertiga mira tienes capacidad para siete pasajeros tienes ventilación independiente para la segunda y la tercera fila además de que la tercera fila es una fila real o sea sí puedes ir sentado no es decorativa como en otros vehículos aún cuando las tres filas de asientos van funcionales al 100% tienes espacio para equipaje y además tienes una doble cajuela entonces sin duda respondiendo a la pregunta es Ertiga por mucho ok ahora yo sé que esta situación toda esta emergencia de salud que hemos estado viviendo cambió por completo los planes pero no sé si nos puedas adelantar algo en torno al line up de productos si están pensando en traer más si en breve vamos a poder conocer algo más que viene en cuestión de producto para Suzuki México claro mira voy a alirar esa pregunta con la que por ahí nos hicieron de Jibni déjame decirte es una pregunta casi obligada en todas las entrevistas pero nos encanta contestar porque eso habla de lo que es Suzuki a nivel mundial Jibni no está en México no porque nosotros no lo querramos nos encantaría a ver nos dedicamos a vender coches claro tonto no tener a disposición claro a disposición aunque hay algunos modelos que por homologación por tamaño de motor no podemos traer a México no es el caso de Jibni ¿por qué no viene Jibni a México? porque la demanda internacional de este auto no se da abasto para la línea de producción entonces ¿qué pasa con Jibni? aunque nosotros pudiéramos crecer la línea de ensamble en Japón no podemos hacer que el proveedor de vidrio o que el proveedor de rines o que el proveedor de plásticos para el interior crezca sus fábricas al mismo ritmo que ustedes exactamente entonces nosotros podríamos armar más Jibnis sí tal vez podríamos pero no podemos exigirle al proveedor de parabrisas que fabrique más parabrisas al mismo ritmo de nosotros entonces ¿qué viene para México? desafortunadamente Jibni todavía no no está en el todavía no inmediato claro a ver no es un no definitivo nunca hemos dicho que no venga pero no es un plan a mediano plazo hay mercados hay mercados mucho más demandantes a nivel mundial en donde hay backorder entre 11 meses y un año de 3 meses donde la gente ya lo pagó ya lo está esperando y dijo no importa oiga señor pero se va a tardar un año y medio en llegar a su Jibni no importa aquí está el dinero el valor de reventa de Jibni en algunos países por ejemplo en España por la calle te ofrecen hasta un 25% más sobre el valor original del auto entonces como podrán entender se está volviendo un artículo muy codiciado de colección y hasta que esa demanda mundial no alcance a establecerse no tendríamos la capacidad de poder siquiera evaluar la posibilidad de que Jibni venga a México y respondiendo que qué más viene para la marca por ahora desafortunadamente Adolfo no te puedo no te puedo digamos adelantar nada porque la prioridad para ahora para Suzuki es sobrevivir y lo digo en el buen sentido de la palabra por ahora nuestra prioridad es mantener a salvo a los inversionistas que son nuestros concesionarios con los productos que tenemos ahora hay completa disponibilidad de nuestros modelos sin importar la versión casi casi hasta el color me atrevería de decir tú quieras de alguno de nuestros autos el año pasado tuvimos un problema que a veces no nos gustaría tener pero lo tuvimos estábamos vendiendo más de lo que estábamos importando entonces la gente tenía que esperar un poquito por Swift y por Ignis hoy ya no hoy hay inventario suficiente de estos dos de estos dos modelos Ertiga en todas las versiones que se necesiten Sias en las versiones que lo necesiten Vitara en las versiones que se necesiten y bueno por ahora el foco de la marca no está en traer nuevos productos el foco de la marca está en atender muy bien a los nuevos clientes pero sobre todo cuidar a los que ya lo saben ok a ver Eric ¿cuál es tu Suzuki favorito? y por qué obviamente mi Suzuki favorito el Sport el Swift Sport ok por mi estilo de manejo caja manual es hay que entender que el Swift Sport y el Swift Booster Jet no es no es el mismo bicho nada más con un poquito más de potencia el Sport tiene un setting de suspensión distinto es un pelín más ancho un pelín más bajo tiene doble escape tiene el motor tiene el mismo motor que evitar a Booster Jet es decir que con que con el motor donde empujas una camioneta y la camioneta empuja bastante bien que puedas empujar menos de una tonelada en un coche que va muy pegado al piso con las llantas muy en los extremos te da una sensación de diversión que es muy difícil de explicar estoy seguro Adolfo que tú has manejado varias veces un go-kart la sensación además de un go-kart de los de antes porque ahora hay go-karts eléctricos cosa que en lo personal me duele mucho no había como esa sensación de ir regulando el acelerador para salir de una curva drifteando esa sensación de llevar las ruedas tan en los extremos del auto es algo que se consigue muy bien en el sport claro por eso claro tuvimos también la oportunidad gracias a ustedes de manejarlo en el lanzamiento y fue una experiencia memorable porque fue en la carretera de mil cumbres mil cumbres de mil cumbres perdón un tramo de rally fue una carretera cerrada tuvimos la fortuna de que cerraban la carretera para nosotros y es ahí donde te das cuenta de esa carácter y esa explosividad que puede llegar a tener el Suzuki Swift Sport como dices un ajuste de suspensión deportivo una caja manual precisa un coche ligero los asientos no se diga con una una muy buena sujeción incluso los colores el color amarillo es un coche que la verdad llama mucho la atención y como nos preguntaban hace rato Josué Pérez que debemos esperar los que tenemos un Suzuki Swift Sport yo coincido completamente contigo en que pues que valga más en que con el paso del tiempo si lo conservan si es de estas ediciones la gente la gente lo va a buscar mucho más después ¿no? seguro seguro comprar un auto Suzuki es una es una inversión garantizada sobre todo si se trata de estas versiones que con el paso el tiempo se vuelven se vuelven más cotizadas claro Eric déjame recordarle a la gente que está llegando una cosa dos cosas más bien que están están llegando ya a la recta final pero que no se preocupen porque pueden ver obviamente esta entrevista en unos minutos más la pueden ver obviamente completa en nuestro perfil de Facebook y estamos con Eric González gerente mercadotecnia de autos de Suzuki México Eric ya casi estamos en la recta final tengo un par de preguntas más para ti la primera de ellas es ¿cómo va esta relación con Pumas? ¿cómo es que trabajan de la mano? ¿qué hacen? que me cuentes a detalle para la gente que le gusta Suzuki y que aparte le gustan los Pumas y ahorita que me termines de responder esa te digo la última seguro pues mira la verdad es que la relación con Pumas es diría que de buena extraordinaria no me sé más adjetivos hemos encontrado ahí un binomio un socio comercial bastante bueno no quisiera llevarlo de ninguna manera a resultados comerciales no que bueno que buen momento cuando hicimos la entrega de los de los autos ahí en cantera es hemos hemos encontrado sí una afinidad con los valores de la universidad del equipo que nos permiten innovar nosotros nos gusta vernos como una marca inconforme como una marca que nunca le gusta estar quieta como una marca que en las dimensiones del mercado mexicano todavía se podría considerar como chica no hemos llegado al 3% de participación de mercado y eso nos obliga a ser más creativas más eficiente y más ruidosa que marcas que tienen mucho tiempo en el trono y que ahora están quietos y que nadie los ve entonces una de las cosas que hemos realizado con Pumas es estas activaciones que tenemos con ellos hablando de nuestro patrocinio hemos regalado coches para la gente que asiste al estadio siempre tenemos actividades tenemos cosas nuevas con los jugadores dimos coches a las jugadoras al equipo femenil dimos coches al primer equipo de la rama baronil también que te puedo decir que es una relación que por lo pronto parece que seguirá que seguirá adelante evidentemente todo esto obedece a situaciones económicas del país pero hay que ser positivos hay que pensar que la cosa va a mejorar que vamos a salir de este de este bachecito en el que entramos y que mientras los valores de Pumas y del Club Universidad Nacional se alinean a los de Suzuki Motor de México apoyando a los jóvenes siendo incluyentes apoyando la investigación y sobre todo fomentando una diversión sana Suzuki estará estará presente ahí eso no quiere decir que no hayamos evaluado otros deportes u otros equipos pero pero por supuesto por ahora la que tenemos es con es con Pumas y nos ha funcionado de maravilla nos ha ido muy bien muy bien con ellos y se ve que es una relación que disfrutan ambas partes o sea que es algo que los tiene muy contentos a los dos para la gente que no que no sepa de lo que estamos hablando les invito a que vean justamente la cuenta de Instagram o la cuenta de Facebook de Suzuki México la cuenta oficial las vamos a dejar por aquí en los comentarios y vean esta serie de actividades que ellos montan cada vez que hay un partido por ejemplo en Ciudad Universitaria siempre con la mascota siempre el logo de Suzuki y actividades muy divertidas hacen saltar a la gente para que den cabezazos les pueden regalar una playera autografiada por todo el equipo es decir dos grandes pasiones el fútbol y obviamente que los autos siendo ahí catalizados por Suzuki y Pumas es algo que es bastante padre es bastante divertido yo que lo sigo en redes y me entusiasma mucho siempre ver todas esas actividades que hacen y como te reitero Erick creo que es una relación que se disfruta de ambas partes Sí Adolfo muchas gracias esa parte la lidería Pati Valderrama y creo que ha hecho un excelente trabajo parte de mi equipo y sí la verdad es que incluso te lo voy a decir aprovechando que nadie nos está viendo ha habido otros patrocinadores que se acercan con Pumas a decirle es que yo quiero lo que le das a Suzuki es que no se lo voy a Suzuki o sea ellos lo proponen lo generan lo pagan y lo hacen una de las virtudes de un patrocinio no es simplemente pagar poner tu nombre en la playera y hasta luego nos vemos cuando cerró el contrato y haces eso no estás explotando los valores y tocando los sentimientos de la gente que es por lo que realmente te alías con alguien para poder ir a poner una lona afuera de la cancha o para poder regalar playeritas eso lo puede hacer cualquiera lo que está haciendo Suzuki con Pumas hace falta otra cosita las últimas dos preguntas de la gente dice Yare Ramos que crack Eric saludos y también Yare Ramos dice arriba mis Pumas eso saludos Yare y la última pregunta Eric ahora sí se nos está acabando el tiempo desafortunadamente pero creo que vamos a cerrar con broche de oro con esta pregunta ¿cuál crees que fue la mayor enseñanza en el ámbito personal y profesional que te ha dejado esta emergencia sanitaria? Aprovechar y valorar el tiempo con mi familia creo que aprendí que los los bienes materiales ayudan se agradecen hay que seguir peleando por ellos hay que hacer todo lo posible para tenerlos pero que no no son por mucho lo que te llena en la vida no el 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 roce constante a veces más de lo que es recomendable con con tu esposa con tus hijos con tus familias con la gente que vives que vives en una casa puede puede llegar a ser difícil sin embargo es un momento que esperamos no se vuelva a repetir y que tenemos que aprovechar para aprender de esta convivencia de esta paciencia de saber pues que que si de qué sirve que tengas un 911 en el garage si no puedes salir a compartirlo si no puedes de qué sirve que tengas una casa en Malinalco de 55 habitaciones si no puedes invitar a tus amigos creo que creo que eso sería lo más lo más importante creo que todos vamos a salir de este encierro con ganas de 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 estar de estar juntos cuando realmente lo estuvimos lo estuvimos antes ¿no? ¿cuántas veces has leído la frase de pues que éramos felices y no lo sabíamos claro entonces yo me quedo con esa reflexión de agradecer por el tiempo que estoy teniendo con con mi familia con mi esposa con mi hijo por encontrar oportunidades y talentos valiosísimos en gente que está trabajando a distancia y saber que no necesitas del fuete para que las cosas sucedan eso creo que esas son las principales reflexiones con las que me quedaría pues damas y caballeros él fue Erick González gerente mercadotecnia de autos en Suzuki y México Erick un auténtico placer platicar contigo muchas gracias por darnos la oportunidad gracias Adolfo hombre al contrario pues esto es por el espacio y pues seguro que nos vemos pronto para platicar más sobre autos y pues reitero obviamente el agradecimiento a ti y a todo tu equipo y nos vemos muy pronto seguro que sí pronto pronto tendrás noticias de la marca excelente que estés muy bien Erick un abrazo Adolfo hasta luego bueno amigos así llegamos a otra entrega de pláticas desde el confinamiento en esta ocasión como se lo reitero con Erick González gerente de mercadotecnia de autos en Suzuki México gracias por acompañarnos recuerden que nosotros somos seminuevos nos pueden encontrar en Twitter en Facebook en Instagram desde luego también tenemos nuestro canal en YouTube como seminuevos la S y la N mayúscula y ahí pueden darle un recorrido a todas las pruebas de manejo que nosotros hacemos para que ustedes puedan encontrar el auto que necesitan el auto de sus sueños yo soy Adolfo Reséndiz nos vemos en la próxima